Martín y Álvaro son los organizadores del V Congreso Internacional del Deporte y primero que nada, empezar por qué es este congreso. Bueno Camila, buenos días para todos, gracias por venir. Sí, es el V Congreso Iberoamericano del Derecho del Deporte que va a tener lugar en Uruguay. Lo organizamos la consultora del Sur, que estamos lanzándola, junto con Sport Summit, los días 24 y 25 en el Campeón del Siglo. Y es la primera vez que se hace en Uruguay, pero es el V Congreso. Exactamente, V Congreso tenemos el orgullo y la responsabilidad al mismo tiempo de organizarlo y bueno, aprovechando una semana con las tres finales que Uruguay organiza y bueno, la presencia de las máximas autoridades en los diferentes organismos del fútbol que nos van a acompañar. ¿Cómo fue la organización de este evento? ¿Cómo nace la idea de hacerlo en Uruguay? Bueno, nos contactó Luis Marcondes, el presidente del Instituto Iberoamericano del Derecho del Deporte. Realmente vimos una gran oportunidad el hacerlo en esta semana tan particular con los pros y los contras porque hay mucha gente con agendas paralelas. Pero bueno, nosotros vimos entre los tres socios una gran oportunidad de lanzar la consultora que un poco Álvaro te va a comentar después cómo es. Y bueno, tomamos esta responsabilidad. Costó, como todo Congreso, porque además tenemos la presencia de clientes, amigos, colegas que nos acompañan de distintos países. Incertidumbre con el tema de la pandemia también, de cuándo habíamos fronteras. Pero bueno, ya estamos. Es una realidad. Muy contentos y entusiasmados. Martín, ¿quién forma parte de los paneles? Bueno, va a haber, como dijo Agustín, son dos días, el miércoles y el jueves. Vamos a empezar a las 9 de la mañana. 8.30 en realidad el miércoles con las acreditaciones. Y hay diversos temas. Vamos a empezar el día miércoles con la regulación de los agentes, agentes FIFA. Van a haber invitados agentes del exterior. Luego vamos a continuar con otro panel que refiere al tema de salud mental en el deporte. Un tema sumamente importante y al que le hemos dado mucho protagonismo. Sobre todo a partir de algunos sucesos que últimamente han pasado en Uruguay, en el mundo. Después ahí va a estar la presencia de Sebastián Abreu, Lugano. Va a estar Alexandra Gómez, que es una chica uruguaya que está trabajando en FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, en el cual ha desarrollado un programa de salud mental, que ella lo va a explicitar. Va a estar también Sebastián Bausá, Secretario Nacional del Deporte. Después ese mismo día también va a estar Carlos del Campo. Es el subsecretario de la Liga. De la Liga Española. Y después también para el día jueves vamos a tener también un programa que va a estar dedicado al tema de cómo contarles a las nuevas generaciones de chicos temas de redes sociales, desarrollos de nuevos mecanismos en el material fútbol. Perdón, ¿quiénes pueden participar de este congreso? ¿Quiénes pueden sumarse? En realidad están todos invitados, gente del fútbol, del deporte, abogados también, estudiantes. Está dedicado un poco, es un temario bastante amplio para que todos puedan participar de alguna forma. Y bueno, así que creo que van a estar muy buenos los panels que se van a desarrollar. Y bueno, los esperamos a todos. Y por último, Álvaro, bueno, recién Agustín comentaba lo del lanzamiento de la consultora del Sur. ¿Por qué es? ¿Por qué ahora? Gracias por venir y gracias al canal también por el apoyo. Lo hacemos ahora aprovechando la coyuntura de Sudamericana, campeonato final de Sudamericana, final de fútbol de mujeres que culminó ayer y la semana que viene tenemos la final de Copa Libertadores. Aprovechamos la venida de gente de FIFA, de UEFA, de Comebol. Aprovechamos la interacción con Sports Summit, que es una organizadora de eventos a nivel mundial y regional. La consultora va a estar conformada por abogados, psicólogos, coaching. La idea de la consultora del Sur, que es una vieja aspiración que tenemos con Martín y con Agustín, es atacar no solo el tema del fútbol, el tema del deporte, el tema contractual o el tema, diríamos, jurídico, sino ir a todos los tópicos que tienen que ver con el antes, el durante y después de los futbolistas y también del espectáculo, porque no vamos a estar solamente concentrados en el tema deporte, sino también en el tema espectáculos y entretenimientos, todo lo que es marcas y patentes, todo lo que hace a la vida de todo ese mundo del fútbol y del espectáculo. Es este 24 y 25 de noviembre, ahora está este miércoles y jueves. ¿Y cómo se puede hacer para obtener más información? Mirá, Agustín te va a dar la información. Siempre repaso, porque los organizadores son unos fenómenos, nos metieron un link complicado, pero lo aprendí a memoria para no ahorrarles. Es www.quinto.cidd.com Ahí entran y tienen toda la explicación de cómo inscribirse. Estamos con cupos bastante limitados por tema COVID. Pero bueno, como decía Martín, es un congreso en el cual está invitada la gente del fútbol, está invitada la gente que quiera invertir en el fútbol, está invitada la generación Z, que debe ser la tuya, a quienes tenemos que acercarnos para hacer esa fidelidad entre el club y el fan. Y bueno, tenemos un cierre, la verdad, de primer nivel con Sarrobarto, un campeón mundial y los presidentes de los clubes brasileros y de las ligas contando un poco por qué en todas las finales llegaron los equipos brasileros. Así que los esperamos a todos. Sí, y a mí me faltó, también va a estar presente Emilio García Silvero, que es el director legal de FIFA, y Fabián Franchi, que también va a ver un tema dirigido al fútbol femenino. Porque para todos. Es para todos. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos entonces. Gracias Camila, y para cerrarte con el tema, decirte que están también invitados clubes e instituciones del interior. Esto no es sólo para Montevideo, ni para la región aprovechando a la gente europea, sino también de Brasil, de Paraguay, de Argentina, y fundamentalmente del interior del país, con varias representaciones de clubes que quieren integrarse al deporte y al espectáculo. Buenísimo. Gracias al canal, gracias a ti y a disposición. Muchas gracias a ustedes, seguimos con ustedes amigos y nos reencontramos en un ratito nada más. Impecable. Gracias Camila. Vuelvemos en un ratito. Es que es impresionante, qué lindo que en nuestro país haya sido sede de tres finales en Montevideo, ¿no? ¿Y qué lindo que quedó el estadio, no? ¡Precioso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Divino! Habían algunas tomas que eran mundialistas, mundialistas. Divino, divino, divino. Impresionante. La verdad que sí.